Seguimos recordando Iquique Bueno, hace algunos años tuve la oportunidad, el honor de grabar una canción con el maestro Alejandro Sanz Y esta noche, tengo el privilegio de estar acompañada de estos dos grandes cantautores, intérpretes, músicos, Jorge y Alex Y es para mi un honor poder cantar a la trío esta canción mía con ellos, Tu Corazón para ustedes Qué sensación tan extraña, aquella que sentí al escuchar mi corazón Qué falsedad, hay que engañar a todos en que viejos adormimos Y con eso yo, ya no sé qué voy a hacer, sin favor Si no puedo escapar de estallar, piense en mi cuerpo Yo ya no intento descubrir qué pasará Si me quiero morir y aguantar lo que siento Todo lo que yo llevo, lo llevo por dentro Qué sensación tan extraña, llevo sin avisar y acorralo mi corazón Qué escondes dentro de tu alma, qué me hace alucinar Qué me hace alucinar y hasta perder la razón Por eso yo, ya no sé qué voy a hacer Por eso yo, ya no sé qué voy a hacer, sin tu amor Y por eso yo, ya no sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer, sin tu amor Me ha servido, no sé qué voy a hacer Si me hace alucinar y me destruya Y me hace a tu amor Y me hace alucinar y me hace alucinar Misteriosa la calma Se oculta en el lugar De mi ansiedad Y por eso yo Ya no sé qué voy a hacer Si no puedo escapar de estallar Aquí en serio mi cuerpo Hoy yo Ya no intento descubrir Qué pasará Si me quiero morir Que aguante a lo que siento Todo lo que yo llevo Lo llevo por dentro Me compelerá Cien años Que me dejara sin cabezo Que me cambie yo Si vengo Y dos de que me quiero Me compelerá Cien años Que me dejara sin cabezo Que me cambie yo Si vengo Y dos de que me quiero Hoy yo me compelerá Cien años Que me dejara sin cabezo Que me cambie yo Si vengo Y dos de que me quiero Hoy yo me compelerá Cien años Que me dejara sin cabezo Que me cambie yo Cien años Que te quiero Cien años Cien años Vas a hacer un poquito Ya Que me digo años Cien años Cien años Cien efficacy No me lo leas, no me lo leas, que me condenes Que me condenes, que me detienes, que me cambies yo Que me condenes así en acción Y en el Señor me van a parecer muy poco corazón Y tú me enteras que ya no me harás Y yo creo que es un sentimiento, un sufrimiento Yo creo todo lo que siento Cuando abriendo mi corazón Lo que yo llevo por dentro Que me castigue Dios, vengo Y digo a vos, que me quiero Que me condenes así en acción Que me detienes sin caso Que me castigue Dios, que me castigue Dios Y digo a vos, que me quiero Que me condenes así en acción ¡A quererlos mucho! Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!